Amigos de la Nación, esta imagen que podemos observar este martes 10 de diciembre en lo que es el puente internacional Simón Bolívar. Vemos a esta hora un tránsito masivo de ciudadanos ingresando al vecino país. Esta imagen ya pertenece al puente del lado colombiano. Este tramo binacional cada día luce más abarrotado, más atestado de ciudadanos que ingresan. Por época de sembrina ha aumentado en gran medida el tránsito de ciudadanos que vienen hasta la frontera. San Antonio del Táchira llegan al terminal, la mayoría en transporte público. Y luego hacen esta travesía hasta acá, hasta lo que es esta parte de Colombia, la Parada, Cúcuta, para así hacer sus diversas diligencias. Así está, este martes el puente internacional reportó para la Nación Jonathan Maldonado.